Vea viejo, vea, es una sola mata. Vea, yo tengo un tío, mira, diga. Ay, tío mío, vea, que sembró esta yeiba. Vea, es una sola mata, que... Usted ve que mi papi pesca eso, pero yo juego y tengo unos a la mocha y no las arrastra. Vea, vea, esto es un fresquito, vea, un cosito mocha, un solo. Y no se me lleva tampoco, no es una. Oye, guaja, una, es una. Pero mira la distancia que está esta y... Vea, vea lo lejos que te se mata, vea. Vea la distancia, ve Rodi, tú la sembraste, como de qué no estás tío, o menos. No se me muestra. Es delicioso, es delicioso, es bueno, fíjate. Pero es que el tío también así muy seca. No se puede, no? Vea, vea, vea. Pero lo que Rodi tiene allá es el balañán. No, pero que... Vea por cabello. Vea que usted está haciendo la vez, vea. Usted está haciendo la vez y déjame y déjame por cabello. Agarra eso, yo. Yo agarra la toma. Estamos a tocar un feo. No lo hace bien. Yo la dejaba y si... Oye yo si Nelson dice que quiere un material, si no... Yo después la mucho, Petron, si no viene la mucho, para que suba un metro. Que Nelson quiere para que... Venga, 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 venga. Valeidades, venga, 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 venga... Pero peca actrizito así allá ya los andan los cifros. Uff. Que vuelva la corte, ¿no va su bien, no? Pásame, venga. Todo lo que p enjoyed notre plan, de serfa... Pero Before the BrokeACT breach, nous vengallons sin giant groups qui se enamoraitan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!